Somos fabricantes de calzado de seguridad industrial. Ofrecemos a las empresas soluciones integrales de funcionalidad, durabilidad y ergonomía para sus colaboradores, brindándoles seguridad, confort y disminución de fatiga, favoreciendo la productividad en el trabajo. Ayudamos a nuestros clientes con proyectos para mejorar el desempeño y la seguridad de todo el personal. Diagnóstico de las condiciones de uso del calzado, con el fin de asesorar y recomendar el producto más óptimo para su tipo de actividad y riesgo, generando mayor rendimiento para nuestros clientes y el bienestar de sus trabajadores. Abastecemos con la mayor rapidez y cordialidad. Nuestras herramientas incluyen El más amplio inventario a nivel nacional, para responder a las exigencias y urgencias de nuestros clientes. La estructura y respaldo más fuerte como proveedor nacional. Un laboratorio para pruebas físico-mecánicas y biomecánicas, con alta tecnología para someter cualquier calzado a condiciones adversas. Un área robusta de control de calidad, en donde se revisa cada uno de los pares fabricados, además de dar seguimiento y monitoreo a nuestros productos en plantas. Un equipo de expertos que brindan asesoría especializada y apoyan a nuestros clientes en la detección de riesgos de protección y ergonómicos que genera un calzado inadecuado. Su empresa puede obtener un mayor índice de productividad con nuestro calzado que disminuye cansancio, contribuyendo a disminuir tiempo muerto y molestias físicas en sus colaboradores, además de obtener ahorros notables en su gasto anual de equipo de protección personal. Somos la única compañía que puede fabricar productos especializados de acuerdo con las necesidades de cada empresa, por nuestra excelente combinación de especialistas en ergonomía, seguridad y productividad laboral. Puede contar con la mejor fábrica de calzado de seguridad industrial de México. Avanza. Seguridad total.